esta pinche bandota perra que pinche milagraso weyes jajaja como andan o que bueno, ahi esperando que que anden al 100 verdad yo pues ya ando mas alivianado porque en días pasados me anduve muriendo me anduve muriendo hasta les vale pura pinche reata jaja pero bueno no se crean, no se crean un chingo de gracias a todos ustedes por sus buenos deseos este yo ando mas alivianado, me puse mal estos días pasados ahi me ataco el el mal de los el mal de los riñones y el de la vagancia jaja pero ya espero la proxima semana poner movimiento si todo sale bien la proxima semana bajo ya para la la zona citricola del estado de nuevo leon a un jale y espero que que se arme va porque se requiere se requiere ya el movimiento violento ahi quiero mandar un saludo para mi compadre Chino Zúñiga que me hizo favor de visitarme aqui en el Zarape y ahorita fui a dejarlo alla donde tiene su portable ahi pasamos el momento chido una cheves la convivencia pues casi familiar pero bueno tambien quiero mandar un saludo para mi compadre el rebelde Altamira Tamaulipas Roberto Mar este y pues me va a hacer el favor de darme el canillazo ahi donde ando jalando eh lo jalicearme tambien quiero un saludo para mi compadre el navegante del sur porque no me lo hace de pedo que nunca le mando saludos al wey no sea culo pinche compadre aguanten la risa tambien un saludo para mi compadre el pollo robledo alla lo veo compadre pollo alla por su rancho si todo sale bien tambien quiero un saludo para mi compadre Humberto Ramos Márquez ahi en Tlaxcala City toda su descendencia claro que si este yo aqui ando en el tarapi ya voy a a guardarme ahi en la casa de ustedes ya se la saben y tambien ya se la saben le corto el saludo todos cada uno de ustedes pinche pila todos mis inscriptores y toda la banda que sintoniza este los voy a dejar eh cuídense bastante cortense bien echenle ganas ahi pasemos un fin de semana ahi lo les seguimos simon ok